¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Goose of Wax. Nos dejamos en el campo anterior. Mira, otro farón. Y tenemos que... Déjalo. ¿Para qué servirán? Tienen algo especial. Lo decimos. No podemos tocarlo. Y ya está. Pero tenemos que soltar la cadena de... No, la cuerda de... Joder, de esta grúa. Grúa, que se llama... No, del gancho. Está bien, se mantiene. Así que perfecto. Utilizamos esto. Y... Utilizamos esto también. Ahora sí. Perfecto. Y sigamos moviendo esta cosa de aquí, ¿no? Ahora que sigue moviendo, ahora no puede ser. A ver que vayamos. Sería increíble que Atreus subiera y Kratos no pudiese mover esto, ¿eh? Sería increíble que... Con lo que pesa este y que... Y con lo que pesa Atreus... Que luego si se subiese... No pudiese... No pudiese luego moverlo... Sería totalmente increíble, ¿eh? La verdad. Pero vayamos... Y yo hasta aquí. Es que este parrago servirá, digo yo, ¿no? Pues lo creo yo, que el parrago tendrá que servir. Digo yo. Por eso está ahí, ¿no? Para... Para tener alguna especie de... Sí. De función. Hay que soltar la cuerda. Podrás usar la... No tenemos que irnos. Sé que podemos resolverlo. A ver, que por ahí nos vamos. Ah, sí, sí. Es verdad que por ahí... Ha sido por donde... Por donde hemos venido. Vale, vale, vale. Y esto... Y esto por qué... Entonces, ¿para qué lo hemos tenido aquí? No tengo ni idea. Pues yo no... No sé para qué... Para qué lo hemos traído aquí. Lo hemos traído hasta aquí. Será para algo, digo yo, ¿no? No creo que sea buena idea. Podrías romper la puerta. No será mejor encontrar cómo subir. Pues sí. Entonces, ¿por qué hemos traído esto aquí? Creo que lo hemos traído aquí. Creo que lo hemos traído aquí. Lo hemos traído aquí. Será para algo, digo yo, ¿no? Para algo tiene que ser. Que... Que servir. No lo sé. Ahora mismo no veo... No veo su función. Sinceramente. Ahora mismo no veo su función. Sinceramente. Léelo. Sí, señor. Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió... Solo Jotnar. Y otra añadió... Y también enanos. ¿Escribimos algo? No. Pues no sé para qué... Para que lo hemos traído aquí, ¿eh? Para otro... Para otro tiene que servir, digo yo, ¿no? Para otro tiene que servir, digo yo, ¿no? Pues no sé, la verdad. No sé qué... Que hacer ahora mismo, ¿eh? Estoy... Un poco bloqueado. Pues... Mejor que eso... Tendríamos que utilizarlo, pero... Sale con una aferradura bloqueada, así que de momento nada. Es que sigo preguntándome... Que para qué... Nadie le hemos traído... Esa cosa aquí, la verdad. Es que no sé, tío. No sé para qué nadie le hemos traído eso, hay. La verdad. Es que no veo su función. Ahora mismo. Por eso... Se puede decir que estoy bloqueado. Para vernos. Se podría decir. Aquí yo que... Se parabo tener que servir, sí, si le hemos podido traer hasta aquí... Esta cosa, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé. No lo sé, es que no sé, tío, no sé qué hacer Igual llevamos los de terreno Vale, creo que, no Vale, creo que ya sé lo que Para qué Para lo que se puede tener esto aquí Creo que ya sé Vale Vale, vale Capadero no sube aquí Bien, creo que ahora podemos llegar a esta roca Ay, tío, que no A ver, espero que no haya movido mucho Creo que es por arriba No lo veía, eh No lo veía, de verdad Hasta ahora que lo conseguí Que lo conseguí, a ver Vale Pues me ha costado verlo, eh Sinceramente A ver que contiene este cofre Descenso de halcones Invocación rúnica Invoca un grupo de halcones espectrales Que caen en picado Invocaciones rúnicas Ha obtenido una invocación rúnica Las invocaciones rúnicas se pueden Equipar en el arco de garra En la pestaña de armas Hace pulsado el cuadro para activar Las invocaciones rúnicas Ah, pero pues vamos a equiparla Hecho ¿Vamos a mejorarla? Ah, sí Bueno, utiliza puntos de experiencia Vale, vale Pues Joder, pues muchos puntos de experiencia Pedido, eh Tres mil y pico Puntos de experiencia, eh Una pasada La de verdad es una pasada La tía de Una de experiencia que Que ha pedido esto La mejora Esto Mejor dicho Imposible Poder Increíble, eh La mejora que tiene Trato Bien hecho Apuesto que ahora funcionará la polea Tal vez así podamos subir Busco la forma de ascender A ver, que volvamos a Hacia la polea Sustemos esto Y bajamos por aquí Allá vamos Joder, de verdad En serio Increíble Pero no, no me ha gustado Guardando la ira para esto, eh Que no es mal Tengo una de esas de No, a ver Ah, mirad Que va a hacer eso Bien, 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 bien No, nosotros Utilizaremos el El poder de la ira No, otra vez El poder de la ira No, no, que había Esquipo El peor Porque sencillamente Pues No, otra vez Encontrarme Con una piedra De ira La verdad El enemigo caído De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Ahora ha hecho bien. Otro es el río de cuchillas, ataque errónico pesado, ataque de destructivo en el que una fila de cuchillas de hielo causa daño de hielo, y lanza a los enemigos por los aires. Llama de helada, legendario, material imposible que aún la furia del fuego y el temple del hielo. Ah, que aúna, vale, que aúna la furia del fuego y el temple de hielo. Se genera en las grandes batallas que se usan para mejorar el hacha de Leviatán. Vale. Luego también ha sido gracias a los monos, luego también ha sido gracias a las batallas tan fáciles, que no te arreglas este y tan rápida. También ha sido gracias a las dos piedras de hielo que hay aquí, más la hielo que ya teníamos justo guardada. Ya nos ha ayudado bastante a derrotar a este enemigo, la verdad. Nos ha ayudado bastante. Espera, a ver si quería este poquito para que se llene hasta la de la salud, para utilizarlo. Y ahora que hacemos... Uy, pues allá va otra vez. Ahora. Vale, pero te voy a hacer algo para que se quede ahí. Pues no lo sé. Nada, vale, pues no lo sé. Pero nada, no sé, no tenemos que... A ver, aquí. Ah, vale, vale, que no lo veía. Y... Espera, ¿qué hacemos esto? Me imagino que ahora sí que tenemos que traer esto aquí, para poder enganchar a... Bueno, enganchar la garra a esto, y lo subimos juntos aquí, para que paramos nosotros a... Y a la cima, ¿no? Y salamos de... De aquí. Está bien, ¿no? En casa, es perfecto. Vale. Ya vamos. ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto. Eso lo espero, ¿eh? Eso espero que llegue hasta arriba... Hasta arriba del todo, sinceramente. Hay algo... Extraño ahí arriba. Vamos de cabeza al pelino. No te preocupes por lo que pueda ser. Concéntrate en lo que es. Y estate atento. Sí, señor. No llega, pero estamos cerca. Pues no me hubiese estado mal que hubiese llegado a... Hasta arriba del todo, ¿eh? Sinceramente. Espera, esa no está rota. Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen... Hasta su hogar. Chico. Espera. Creo que sé cómo funciona. Mira. Vaya. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico. Queda mucho camino. Perdón. 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 ¿Qué gran motivo, no? Para atrás. ¿Qué gran motivo? Perdón, chico. ¿Qué motivo, no? Sí. ¿Qué motivo he dicho, no? Eh... ¿Qué momento más motivo? No. ¿Qué gran más? ¿Qué momento más? Emotivo, eso. Emotivo. Emotivo. Espera. Más pruebas. Vale, vale, nada. Sí, eso. ¿Qué es el motivo? Ojo. Sí, sí. Es el motivo. De verdad, pobre de mí. De verdad, pobre de mí. No. Bien, bien. Bien, para mí. ¿En qué momento ha pasado Atreus? Que no... Que no lo he visto La verdad No lo he visto pasar, eh ¡Venga! Eso no nos sirve Te veo al otro lado ¡Eh! De verdad De verdad De verdad, así Bueno, lo bueno es que estos no son muy resistentes Y esto para que, joder, de verdad Y esto para acá, para que sirve A ver, para bajar esto No, ya está Yo no estoy como, joder Y ya no nos tenemos que preocupar más Por el movimiento de fuego De estas cosas De esta crampa Eh... Protectores de hombros Chapados de enfoque Poco común Armadura de pecho Armadura de arrecía Que favorece El tiempo de reutilización Bueno, mejor que ya tenemos Cosas nuevas para esto, ¿no? Sí Claro, aturde más Pero hoy tiene menos hielo Pues creo que nosotros nos quedamos así como estamos Ay, que ya El rey de cuchillas Esto no nos tendríamos a mejorarlo, ¿eh? Nosotros vamos a mantener esto aquí Con esto aquí Y luego ya cuando tengamos Nuestros puntos de experiencia Intentaremos mejorar esto El que esto está en nivel 1 El rey de cuchilla El que tenemos Que es de un que De Ivaldi Claro, tenemos el nivel 2 Mejorado Y vamos a intentar Vamos a intentar guardar Joder, no Vamos a intentar Joder Conseguir Cuanto antes Y la mayor cantidad posible De Otra experiencia Para poder mejorar esto Como usted ha podido Mejorarlo La verdad Sinceramente Es que me espero Sinceramente Tengo que ir a poder Otra más batalla Encontrar más batalla Si Para poder participar ahí Otro montañado Quizás subir No nos cueste tanto Como pensamos Pues mejor La verdad Perfecto Vamos que podemos destruir Por aquí Bueno, si esto Y esto Así Esto va a ir A ver que un olor Hasta allá Digo yo, ¿no? O sea, que Hay alguna que hay Habrá que tirarlo O sea, no O no Hay demasiado pesado No sé Pero para que tirarlo Bien Nos movemos otra vez Digo sí Oye ¿Hasta dónde crees Que llegará la vista En la cumbre? ¿Hasta ir a la cumbre? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Atreus Estoy bien Perdí el equilibrio Un momento ¿Eh? Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida No es demasiado divertida Estoy detrás Estoy detrás Mira mejor Mira Esto nos viene bien La verdad Para Para Los puntos de Experiencia Sinceramente Sinceramente A ver venga Un poquito más Y nos hubiese dado Si nos vamos a mostrar Un poquito más Aquí Allá vamos Hemos llegado Hasta arriba Ahora Ahora Venga 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 Esto es mejor Cuando llamarse El mismo Cuando ya No es cuando Seremos A la vez Por eso creo La verdad Aquí Por aquí Hay una De salud A ver Y Ahora Hecho Aquí Este también Vamos a Vamos a Hacer Lo Mismo A ver Venga 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 Esto vale Venga 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 Te diviertes Ahora Vale Debo preocuparme Más ¿Es aquí Donde salimos? No Estamos atascados ¿Y cómo Hacemos Para seguir Subiendo? Creo que El montacargas Está atascado En esa pared ¿Puedes soltarlo? ¿En qué pared? En esta Sí No Es en esta ¿Y cómo La soltamos? No sé Ah no En esta Vale 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 Aquí En esta parte De De La pared Vale 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 No me había No me había No me había Ah no sé hablar De verdad No me había Dado cuenta La verdad ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego Sí Atento A ver A ver Aquí vamos a ir No lo sé Pero aquí Voy a ir Acá Último ¿Qué pasa? Sí Qué pasa? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 No me esperaba para nada ¿Has oído eso? ¿Has oído como alguien invitando? Vale, pues aquí vamos a dejar Ya estoy presido por hoy Suscribiros, dadle a like y compartid Hasta la próxima